que es el Ascension, que es ya sabéis uno de los primeros juegos de deck building de confrontación porque el dominio es todo contra el juego por así decirlo, mete enemigos a los que vencer también, efectivamente, y pues también si no tenéis este juego es muy buena oportunidad, si os gustan los juegos Roger the Rian, Zero Rian y demás, imprescindible. Muy buenas jovenos, aquí estamos en un nuevo vídeo del canal y hoy traemos un juego que tenía muchísima ganas de hablar de él porque es uno de mis juegos favoritos, ya lo sabéis que es este Ascension, que por fin ha salido en español y hoy vamos a ver cómo se juega. Para los que no lo conozcáis, el Ascension es un juego de construcción de mazos, ya sabéis, esos juegos en los que partimos de un mazo inicial igual a todos los jugadores y tendremos que ir adquiriendo cartas que se añadirán este mazo y que nos darán mejoras, más puntos de victoria, etcétera. Vamos a ver primero cómo preparar una partida de Ascension y luego vamos a ver un poquito cómo se hace, qué hace cada carta y cómo se juega un turno. Lo primero que haremos será formar el mazo de cada jugador y para ello tenemos que coger ocho cartas de Aperlendiz, aquí tenemos siete y una ocho, y dos cartas de Milicia. Todos los jugadores tendrán el mismo mazo, como un buen juego de deck building, y eso formará su mazo inicial. Después sacaremos una cantidad de honor igual al número de jugadores, tenéis en el reglamento, aquí también lo ponemos, tenéis cuál es el número que hay que usar y eso nos va a marcar el final de la partida, cuando se acabe esa reserva de honor será el final de la partida. Después colocaremos las cartas de Místico, Infantería Pesada y Sectario en su zona del tablero, aquí tenemos un tablero muy chulo donde podemos ir poniendo todas estas cartas y después tendremos aquí el mazo con los héroes, los monstruos y todo demás y empezaremos sacando seis cartas que se irán a la fila central, que ahí estarán los héroes, los artefactos, los enemigos que podamos derrotar y entregaremos a cada jugador su mazo inicial. Una vez tengamos todo esto podremos comenzar la partida, pero antes vamos a ver cómo será la composición de una carta de este Ascension. En Ascension nos vamos a encontrar con tres tipos de cartas. Tendremos por un lado los héroes, que son cartas que se añadirán a nuestro mazo, podremos jugarla en su turno y cuando hagan su efecto se irán al descarte. Tenemos también los artefactos, que son cartas que igual que los héroes compraremos y añadirán a nuestro mazo, pero que cuando se juegan permanecerán en juego, haciendo su habilidad todos los turnos, así que son una carta bastante buena. Y por último tenemos a los monstruos, que los monstruos se colocan en la fila central, pero no podremos comprarlos, solo podremos derrotarlos y nos darán una recompensa por derrotarlos. Todas las cartas, vamos a diferenciar la de enemigo y la de no enemigo, las cartas de héroes y de artefactos tienen en la parte superior derecha un valor en runas. Ese es el coste de esa carta para adquirirla para nuestro mazo. Esta carta, por ejemplo, cuesta siete, así que en nuestro turno tendremos que generar siete de runas para poder comprar esa carta. Una vez que compramos una carta irá a la pila de descarte y en sucesivos turnos podremos tenerla en la mano. Los artefactos, igual, tendremos un coste en runas que tendremos que pagar. Y en los enemigos, en cambio, tendremos un coste en daño. Si somos capaces de generar esa cantidad de daño, podremos derrotar a ese enemigo y conseguiremos la recompensa. ¿Cómo conseguimos esas runas y esos enemigos? En nuestro mazo inicial, que al principio hemos dicho que cada jugador tenía el mismo, tenemos unos héroes que nos van a dar los aprendices runas y la milicia uno de daño. Es decir, que ya tenemos cartas en nuestro mazo inicial que nos van a permitir tanto comprar esas cartas como derrotar a enemigos. ¿Qué harán las cartas que vamos comprando y añadiendo nuestro mazo? Pues nos darán más runas, nos darán también puntos de victoria. Por ejemplo, esta de aquí nos da puntos de victoria, que son estos puntos de honor, que será con lo que ganaron la partida. Y una cosa importante también de las cartas es que al final de la partida también contará su valor en punto de honor. Esta estrellita que hay aquí contaremos las que tenemos en el mazo. Así que no solo importante los puntos que vamos ganando durante la partida derrotando enemigos con efectos que nos den punto de honor, sino también comprar cartas que al final de la partida nos den puntos. También un detalle importante es que hay tres cartas que siempre están en juego, que son, bueno, que están disponibles para comprar, mejor dicho, que es el místico, la infantería pesada y el sectario. El místico, como hemos dicho antes, también es un héroe, cuesta tres runas y su efecto es que nos da dos runas. Siempre cuando lo jugamos nos dará dos runas. Son cartas que siempre están disponibles y las podemos comprar. La infantería pesada igual, cuesta dos runas y nos da dos de daño. Y luego está el sectario, que es una carta que siempre va a estar presente y que nos permite gastar esos dos puntos de daño para un punto de honor, que está muy bien porque cuando hemos generado mucho honor y no tenemos dónde gastarlo, pues se las tiramos todos los sectarios y ganamos puntos de daño. Sabiendo ya un poquito cómo funcionan las cartas y cuál es su composición, vamos a ver cómo se desarrolla un turno de ascensión. Lo primero que haremos será robar cinco cartas en nuestro mazo, cuatro y una cinco, y procederemos a jugar cualquier número de cartas en cualquier orden. Aquí el orden no importa, podemos jugarla, habrá momentos que no interese jugar unas antes que otras. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, tendría un aprendiz, tres, cuatro, que me dan cuatro runas y un daño. Con esas cuatro runas tengo que gastarlas porque al final el turno, si no, se me van, así que tengo que gastarla ese turno y las puedo gastar para comprar héroes o artefactos que hay en la fila central o también el místico y la infantería pesada que están ahí. Aquí, por ejemplo, podríamos comprar esta carta que cuesta cuatro runas y se iría a mi pila de descarte. Con este daño de milicia no puedo hacer nada y siempre que compremos una carta o derrotemos a un enemigo de la fila central, vamos a añadir una nueva carta del mazo. Así que aquí pongo una nueva carta, no puedo comprarla, así que todas las cartas que juega este turno se irán a la pila de descarte y robaría cinco cartas nuevas. De esta forma, las cartas que vamos adquiriendo a la pila de descarte, las robaremos y las iremos jugando en sucesivos turnos. Hay un par de mecánicas, así que hay que explicar un poco en detalle, que serían, por ejemplo, las cartas que se destierran. Hay una zona del tablero que se llama vacío, que está aquí, en la que irán los héroes, perdón, los enemigos cuando se han derrotado y las cartas que se han desterradas. Desterrar una carta, pues significa ponerla ahí y ya no estará más en juego. Nos sirve, por ejemplo, para quitarnos las cartas del principio, que al final de la partida no son tan buenas y además no suman puntos. Recordad que estas estrellitas de aquí son puntos de honor que nos dan al final de la partida y nos van a servir para optimizar mejor el mazo y que, claro, cuanto menos cartas tengamos y mejores sean, pues mejores turnos haremos. También, una cosa importante del juego, es la sinergia que tienen las cartas de la misma casa. Por ejemplo, tenemos a los héroes del vacío, que los héroes del vacío nos hacen desterrar muchas cartas y demás. Tenemos también los héroes del nexo vital, que nos dan muchos puntos de victoria, muchos puntos de honor por jugarlos. Tenemos también a los mecanas, que de hecho el que he comprado antes. Los mecanas son cartas que van a hacer muchas cosas con artefactos y nos bonificarán por tener muchos artefactos en juego. Y también tenemos, en la que nos ha salido, los iluminados, que está aquí, que esa nos permite también robar muchas cartas y hacer ahí muchos truquillos con los mazos. Y los jugadores irán jugando turnos hasta que se termine la reserva de honor, que como he dicho al principio, se pone con tantas piedras o con tantos contadores como jugadores haya. Una vez que se termine, los jugadores van a completar los turnos para que todos los jugadores hayan jugado el mismo número de turnos y contaremos el honor que hayamos ganado durante la partida y lo que tengamos en las cartas. Y el jugador que más tenga, pues gana la partida. Pues como hemos visto, Ascension es un juego que se explica súper rápido y es un juego muy sencillo pero con bastante profundidad. Para mí, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en principio del vídeo y lo he dicho en otras ocasiones, es mi juego de construcción de mazos favorito y esta nueva edición, que recordamos que es la edición décimo aniversario, con los artes mejorados y también con algunas cartillas, con algunas ratas puestas. Y importante que en este juego tenemos una versión en solitario, que es muy sencillita y también nos permite ir practicando para cuando jugamos con nuestros amigos. Si os gustan los juegos de construcción de mazos, es una compra obligada, si no lo teníais, porque la única manera de tenerlo era en inglés. Y si nunca habéis jugado a juegos de construcción de mazos, a mi parecer, es un juego que funciona muy bien. Se puede jugar hasta con otros jugadores y como los turnos son muy rápidos y muy ágiles, la verdad que la partida se hace muy amena. Y es un juego que esperemos que salgan las expansiones, porque hay tropecientas mil expansiones y esperemos que vayan saliendo en español, porque al menos la caja tiene hueco para expansiones. Entonces es el Factory que vaya sacando las expansiones, porque la verdad que es un juego que gana mucho con todas esas expansiones, pero que aún así con el base tiene bastante hora de diversión. Hasta aquí nuestro vídeo de cómo jugar Ascension, espero que os haya gustado. Si es así, dan un pedazo de like y suscribiros si no estáis suscritos y ponernos en comentarios qué os ha parecido el juego, si ya habéis jugado o si no lo habéis probado, porque la verdad que está siendo un exitazo de esta nueva edición en español, además con este arte mejorado, a mí particularmente me encanta y ya le he dado bastantes partidas y esperemos que con las nuevas expansiones que vayan saliendo, pues darle aún más partidas. Nos vemos en el próximo vídeo.